El gobernador del departamento de Arauca hizo entrega de las 70 viviendas en la urbanización Villa Prado en el centro poblado de Panamá de Arauca, en el municipio de Arauquita, con estas casas, inicia a cumplir los compromisos adquiridos en campaña. El gobierno anterior presentó un proyecto a LOCAP, donde fue viabilizado y aprobado para construir 70 viviendas en dicho centro poblado, en el sector de Panamá, municipio de Arauquita, por un valor de 4.158 millones de pesos. Por eso ya se terminó el 100% y el día jueves vamos a irle a hacer la entrega a esta comunidad beneficiaria con la intención de que puedan hacer uso de estas viviendas. La comunidad de Panamá ha venido realizando un trabajo bastante importante de crecimiento, de expansión de este centro poblado y por eso celebro que el gobierno anterior ha priorizado a este sector para que estas madres, cabezas de familia, puedan poder beneficiar de una de las necesidades más importantes, como es el tema de la vivienda. Por eso, desearles muchos éxitos, que disfruten. El primer mandatario de los araucanos, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que se le hará inspección a estas nuevas viviendas para que no sean arrendadas. Esperamos, en un término no muy lejano, poder pasar y esperamos que ninguna de ellas esté arrendada o la hayan vendido porque aquí deben gozar y beneficiarse las personas que de verdad tengan la verdadera necesidad. Es por eso que esperamos entregarles las llaves el día jueves y que puedan disfrutar durante toda la vida con su familia porque se ha presentado mucho en el departamento de Arauca un tema de negocio, que no han tomado de negocio, que reciben el beneficio y terminan vendiendo o alquilando esta vivienda. Por eso esperamos que así como se le entregan, esperamos no quitársela, debido a que la gente va a hacer un buen uso de ella. El alcalde del municipio de Arauquita, Telibar Torres, fue el encargado de entregar las escrituras de propiedad a los beneficiarios. Poderle hacer entrega de los documentos de propiedad a usted como dueña de esta vivienda, donde va a seguir creciendo su familia, donde la va a proteger y donde va a seguir brindándole cariño, amor y por supuesto, mucha salud, que es lo que más le deseamos a todas las familias hoy en el contexto en el que estamos. Deseamos para usted toda la felicidad del mundo y sigue contando con el respaldo del doctor Facundo, sigue contando con el respaldo mío como alcalde, para que le traigamos más alegrías a estas 70 familias de Villa del Pano. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. El gobernador Facundo Castillo fue el encargado de entregar las llaves de las viviendas a los beneficiarios de este programa. Y esta es la llave que le acredita para que usted llegue a su casa, como dice la canción de Carlos Chico, cuando se le dé la gana, no hay cosa más satisfactoria que poder uno estar en lo propio. Yo quiero felicitarla, bendecirla en este día y que disfrute con su familia este importante servicio como es la vivienda. Estas primeras 70 viviendas en Panamá de Arauca estarán supervisadas para evitar que los propietarios las rienden o las vendan.